La verdad es que tanto estoy muy agradecido como con Jesús el presidente y Alberto de volver a darme una oportunidad después de estos seis meses que por circunstancias me encontraba la situación de estar sin equipo y la verdad es que vuelvo a mi ciudad, al club de mi origen pues con mucha ilusión, con ganas de trabajar, con ganas de aportar al máximo tanto a mis compañeros como al club e intentar poder ayudar al máximo y hacer algo bonito aquí. Sobre todo volver a coger la ilusión que había, entre comillas, perdido estos seis meses y la verdad es que desde el primer momento que llegué, tanto por parte de la directiva, del club y de mis compañeros pues he sentido un apoyo muy grande y también sobre todo por muchos aficionados, la verdad que toda mi gente todos mis amigos, familias, amigos, desamigos, desde el primer momento que se enteraron de que volvía a casa pues la verdad es que en todo momento me han apoyado con mensajes y hombre, al final, después de estos seis meses tan negativos que he pasado, pues es gratificante volver a ver esos mensajes de apoyo y solo me queda nada más que poder responderles en el campo y darle tarde de fútbol. Me ha gustado el tema de irme al extranjero, sobre todo para vivir experiencias nuevas y la verdad es que esta etapa no ha sido muy buena, muy gratificante en el sentido de que, bueno se dieron circunstancias en las cuales tampoco voy a entrar mucho en el tema porque quiero que se queden para mí y la verdad es que tampoco me agrada mucho hablar del tema pero sí que es verdad que no fue por culpa ni de compañeros, al contrario, los compañeros allí la verdad que muy bien sí que fue un tema extradeportivo con personas y la verdad es que, bueno, quitando el año que pasé allí de lo negativo que fue todo, siempre sacas cosas buenas y nada, te digo que eso fue agua pasada y ahora me encuentro aquí en Linares con mi gente, con el club que siempre he vivido desde el principio aquí y nada, quiero aportar al máximo y vivir una etapa nueva. Sí que es verdad que lo de volver a casa es una cosa que tenía en mente desde hace ya mucho tiempo sí que es verdad que no te iba a decir que iba a ser ahora o el año que viene o dentro de dos pero bueno, las circunstancias son las que son y ya es verdad que con Jesús llevo mucho tiempo hablando y que se estaba dando la posibilidad y al final pues mira, estamos aquí y ya te digo que por lo menos hasta el principio que firmamos, hasta el final de temporada, ya después seguiríamos hablando y nada, en principio tenemos que vivir presente y este fin de semana aquí contra la Extremadura y ganando poquito a poco los tres puntos y sumando para sobre todo acabar lo mejor posible esta temporada. Al final a la gente le gusta ver buen fútbol y la gente al final, el público es soberano y cuando sobre todo cuando llegas pues estás jugando a esos niveles pues te van a exigir al máximo yo desde luego el que a mí me exijan siempre me lo voy a tomar de la mejor manera porque si me lo exigen es porque quizás lo puedo dar entonces ya te digo que yo siempre y yo creo que más exigente que soy yo conmigo mismo el público no lo va a hacer así que sé que habrá partidos que serán mejores o peores pero yo voy a intentar dar siempre el máximo ya te digo que un partidote puede salir mejor, puede estar más acertado o menos acertado pero por lo menos voy a salir ahí, voy a competir y a intentar dar lo mejor de mí en cada partido que aunque haya estado seis meses sin competir yo no me he dejado ir he estado con un preparador físico prácticamente casi todos los días incluso mañana y tarde también me he metido en algunos grupos porque coincidía con entrenadoras allí en Jerez que es donde vivo y tenía equipo y más o menos he ido metiéndome de vez en cuando con ellos para no ir dejándome y ya te digo que me he mantenido en mi peso y tal pero sí que es verdad que lo único que me faltaba era competir y meterme con un grupo y estar con mis compañeros y volver a vivir lo que se vive durante toda la semana y el fin de semana competir y yo creo que aquí voy a tener la oportunidad de todos los fines de semana de poder hacer lo que más me gusta que es una cosa que me gusta Gracias.